Lo que empezó como un reto de salvación en el capítulo 5 de la sexta temporada de Masterchef Celebrity Colombia, terminó convertido en una fuerte reacción del actor Camilo Sáenz en contra del comediante Franco Bonilla, reacción derivada de una inesperada regla que le impidió a los cocineros culminar la idea que tenían para impedir su llegada a la eliminación. Sáenz Bonilla, Martina la Peligrosa e Elena Antonini llegaron a este episodio con el objetivo de quitarse el delantal negro y para ello Jorge, Raus, Nicolás de Subiría y Adria Marina les indicaron que tenían que realizar un platillo libre, lo que les pintó una sonrisa de oreja a oreja, la cual se difuminó de manera inmediatamente luego de que Claudia Amon dijera a conocer la existencia de cuatro sobres que cambiarían la metodología del juego en 10 minutos. Estos sobres tenían a su interior distintos cambios, el primero de ellos cambiar de estación con la persona que tenían a su lado derecho, el segundo añadirle un toque dulce a la preparación y el tercero agregarle picante a sus sabores y el último volver a su estación original y terminar la cocción y posterior emplatado de su platillo. Algo que no le gustó ni un poquito a Sáenz, quien desde que retomó su plato original empezó a reprochar lo realizado por Franco, quien le metió manos a sus ollas. Precisamente el hombre que interpretó al alemán en el cartel de los sapos, el origen, fue el primero en pasar a la mesa de calificación y mostrar lo que hizo diciéndole inmediatamente a los chefs que no estaba conforme con lo que presentó culpando al comediante de la estación, apto que no fue bien recibido por los calificadores ni por sus compañeros en el balcón quienes no estuvieron de acuerdo con sus declaraciones, que para muchos resultó infantil. ¿Qué opinan ustedes?